El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue muy inhumana la política anterior en la que abandonaron a los jóvenes y después los masacraron. Por eso, la atención a los jóvenes es muy irresponsable, muy inhumano, abandonar a los jóvenes y luego que ya cuando el joven toma el camino o las conductas antisociales, se le manda a reprimir. Se le masacra. Eso ya no va a ser la política que nosotros vamos a aplicar. El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que solo utilizaron la fuerza, descendiendo las causas de la violencia e inseguridad en las regiones estigmatizadas por el narcotráfico. Se quiso resolver. El problema solo con el uso de la fuerza y no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no. Se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Aquí los temas más importantes de la conferencia de AMLO en su visita a Durango tales como el empleo y la educación, por lo que apoyará en la construcción de un albergue en Tamazula para que los jóvenes que quieran estudiar en un tecnológico que edificará el gobierno estatal de Durango, tengan en donde quedarse además del despliegue de programas sociales, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez para la Educación, Tandas del Bienestar y el programa Sembrando Vida, por el que se crearán 20.000 empleos permanentes, impulsará la conclusión del tramo carretero de Tamazula a Canelas, para reactivar la economía. La obra de infraestructura costará 1.821 millones de pesos en total. Pero este año recibirá 200 millones de pesos para modernizar 5 kilómetros, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú. En su tercera visita a Tamazula, pero primera como presidente de la República en la historia, López Obrador viajó. Sin estado mayor presidencial, solo con la ayudantía.